...de ciencia y progreso en Pistover. Lo abandoné todo, en busca del conocimiento verdadero. Ha vuelto un enemigo. Sentirán mi voluntad. La partida por la ciencia. Mas a mi parte. ¡Que ha vuelto! No se tome. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 No es como un elemento esponjoso. ¡Ah! ¡Es una masacre! ¡Ayúdame! ¡Yo no puedo dejarla sin la sensación! ¡A la first time del número posto de la guerra! ¡Yo lo puedo! ¡Ah! ¡Nuestro! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!